¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Antonio, bienvenidos nuevamente a mi canal Numismática Corazón de Plata, y pues en este video vamos a platicar acerca de un tema que surgió hace un poco tiempo, se trata de las monedas libertad, las onzas libertad colorizadas o manipuladas, como también se les puede decir, donde al parecer algunos compañeros se han estado platicando acerca de esto, y al parecer es ilegal que hagan cualquier tipo de manipulación a las onzas libertad en este caso. Ok amigos, pero vamos a empezar con ¿Qué es la onza libertad? La libertad es una moneda mexicana sin valor nominal de curso legal hecha de plata u oro de ley 0.99 producida por el Banco de México según la ley monetaria de los Estados Unidos mexicanos. La serie libertad goza de curso legal por el equivalente en pesos de su cotización diaria. O sea que esta libertad es una moneda de curso legal. Ya que estamos hablando de eso, yo duré mucho tiempo pensando que las onzas libertades eran una medalla porque no constan de valor nominal, no tienen denominación, no tiene un valor que digamos un peso o diez pesos o cien pesos. Yo siempre estuve pensando que eran medallas porque e incluso varios compañeros en redes sociales o platicando me decían que la libertad era una medalla cuando yo hacía mención de que era una moneda. Siempre me corregían y hasta ahora estoy sabiendo últimamente que es moneda y es de curso legal. Ok, pues este tema lo traemos porque hace poco vi un video de nuestro amigo Fidel Monedas que le mando un gran saludo donde quiera que se encuentre amigo. Los que no lo conozcan por ahí, vayan y visiten su canal. Voy a tratar de dejar el link de su canal de YouTube aquí en la descripción de este video. Tiene un excelente contenido y tiene muy buenos videos de diferentes piezas, unas piezas muy bonitas donde él les enseña y les explica la historia de cada moneda. Ok amigos, pues vamos a leer lo que dice unos artículos que tenemos aquí del Código Penal Federal. En este caso les vamos a leer el artículo 235 capítulo 1º del título 13º libro 2º del Código Penal Federal. Les voy a dejar también en la parte de la descripción del video toda la página donde encontré toda esta información para que ustedes con tiempo y con calma se sienten y lo lean por si gustan ustedes informarse y tomarse su tiempo. Ok, entonces vamos a sacar esta aquí para mostrárselas. En lo que les estoy leyendo les voy a leer el artículo 235 que es lo que se me hace un poco más apegado al tema. Dice artículo 235. Al que produzca, almacena o distribuya piezas de papel con tamaño similar o igual al de los billetes cuando dichas piezas se presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos resultando con ello piezas con apariencia de billetes. Se impondrá de 1 a 5 años de prisión y hasta 500 días de multa al que marque la moneda con leyendas, sellos, troqueles o de cualquier otra forma que no sean delebles para divulgar mensajes dirigidos al público. ¿Qué son? ¿Mensajes delebles? Mensajes que no sean delebles, perdón, es algo que no se pueda quitar fácilmente. Como aquí esta onza libertad que tengo en mis manos, es una onza libertad del año 2015 bañada con rutenium, un metal más fuerte, está bañada la onza libertad totalmente en rutenium. Y aparte el ángel de la independencia le pusieron chapa de oro o está bañada en oro de 24 kilates. Eso es una manipulación y no es deleble, no se puede quitar. Esta no divulga mensajes dirigidos al público en mi punto de vista, pero hay algunas otras que las manipulan y las pintan y les ponen leyendas como Día de Muertos o volcanes o cosas así parecidas. Les voy a dejar unas fotografías por ahí para que ustedes las miren. E incluso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la foto de portada de este video tengo unas monedas de estas que les voy a poner ahí para que ustedes las miren y pues déjenme saber ustedes que opinan amigos en mi punto de vista parece que es ilegal lo que están haciendo ahora quien va a venir a a meterte a la cárcel o a o a reportarte eso si no lo sé si ustedes ya alguien tiene alguna información acerca de eso pues háganmelo saber por favor en medio de un de un comentario y pues eso es todo por esta vez amigos se despide su amigo Antonio de su canal corazón de plata cualquier duda o pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario y pues nos vemos en el próximo video amigos cuídense mucho hasta la próxima la próxima Gracias.